Y mañana es día laborable y lectivo, pero se han tomado algunas medidas. Todos aquellos trabajadores que hayan sido afectados por la dana o cuyo traslado puedan torpecer los servicios de limpieza o de búsqueda de desaparecidos, no están obligados a ir a trabajar. Es un acuerdo al que han llegado los empresarios valencianos y que el gobierno va a regular en los próximos días. También incluye a los padres que necesiten cuidar de sus hijos y además mañana no va a haber clase en toda Valencia. Apenas los hemos visto en las calles estos días. Sus familiares tratan de protegerlos. Los niños y niñas de las zonas afectadas por la dana se enfrentan ahora al reto de comprender qué ha pasado. Depende mucho de cómo lo están gestionando los adultos. Los niños saben cuándo les estamos mintiendo, saben cuándo lo estamos pasando mal y el intentar ser honestos con ellos, el, bueno, estamos preocupados o estamos agobiados o no sabemos qué va a pasar. Con el tiempo, dicen los expertos, pueden aparecer secuelas de lo vivido. Pueden aparecer miedos, pesadillas, pueden aparecer terrores, el tema de la lluvia, por ejemplo. Muchos profesionales reclaman atención psicológica específica para los menores. Es muy importante atender psicosocialmente cuál es su situación anímica, sobre todo si han perdido sus casas, si se han separado de sus seres queridos o si han perdido, en el peor de los casos, alguno de sus familiares. Esas emociones, esas tristezas, esas rabias, tener conversaciones y eso es clave desde el primer momento para que todo lo que han vivido se evite que se convierta en un trauma futuro. Uno de los refugios principales podría ser la escuela, pero de momento 22 municipios no podrán abrir sus centros educativos en los próximos días. La escuela es el lugar de normalización de la vida de la infancia tan importante como su hogar. Entonces, el cierre de las escuelas tiene que ser lo más temporal posible. Ahora técnicos inspeccionan los espacios afectados para ver cuándo podrán volver a usarse. La Consellería de Educación de la Generalitat ha autorizado a otros centros poder acoger estudiantes. ¡Gracias!